Time Beats Estas conectada y no me contestas Solo me pregunto donde es que tu estas No quiero presionarte pero escoges y te quedas O de una vez te nevas Estas conectada y no me contestas Solo me pregunto donde es que tu estas No quiero presionarte pero escoges y te quedas O de una vez te nevas Canciones le dedique, por el whatsapp le mande En el facebook le postie Y no se porque quisiera que no me doliera Pero si tan solo vieras Que aunque sonriendo estoy por fuera Por dentro estoy muriendo Porque a la hoguera de tu amor Te obligan a que se muera Si este amor no fuera fuego lo quemaras Si fuera un juego lo jugaras Si bien sabes que me extrañas Nunca imaginé que esto pasaría Eres mujer de piedra Eres mujer de piedra Dura fría y vacía Robaste mi corazón No llame a la policía Con tal fechoría Me encuentro yo en agonía Andaba corriendo a presumir tu soltería Contigo todo tenia Pero si no te tengo No tengo nada La señora soledad me visita en la madrugada Platicando con mi almohada Llegan las ganas de querer llamarte Pero no puedo hacerlo Si alguna vez pensé Que nuestro amor sería eterno Y nada en la vida Podría vencerlo Nunca imaginé Que me dijeras adiós Yo vivía un sueño Donde solo éramos dos Me amabas Yo te amaba Me besabas Y abrazabas Yo sentía que volaba Pero conmigo jugabas Nunca pensé Que esto se acabaría En mi mente estaba Que eras tan solo mía El ángel dulce y tierno Mi alma dejó vacía Estás conectada Y no me contestas Solo me pregunto Donde es que tú estás No quiero presionarte Pero es con que si te quedas O de una vez te me vas Estás conectada Y no me contestas Solo me pregunto Donde es que tú estás No quiero presionarte Pero es con que si te quedas O de una vez te me vas Que tarde será Cuando te des cuenta Que lo que supuestamente buscas Ya lo tuviste Pero no subiste Como retenerlo Lo perdiste Y todo lo que vivimos Lo recordarás muy triste Lo recordarás muy triste Y no me contestas Solo me pregunto Donde es que tú estás No quiero presionarte Pero es con que si te quedas O de una vez te me vas Solo me vas Es que tú estás Poco así Pero es con que me vas Es que tú estás